En el mercado hay un montón de sticks de limpieza de boca para perros y para animales. La diferencia entre ellos, en muchos casos, es que algunos funcionan como premio, como chuchería y contienen grasa. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un perrete que está un poquito pasado de peso, pero quiero seguir manteniendo la boca con los sticks? Os lo contamos. Begiden, a diferencia de otros, no lleva nada de grasa, con lo cual no es un premio, no es una chuche. Es específico para la limpieza de la boca de nuestro compañero. De hecho, va por tamaños, por ejemplo, en el caso del tamaño M, va desde 10 a 30 kilos. Esto, lo aconsejable sería darlo al menos una vez al día y retirar el agüita durante media hora. Otra peculiaridad que tiene Begiden es que tiene un formato diferente. Begiden Fresh sería solamente limpieza, pero después tenemos Begiden Zen, que contiene L-teanina. Para ayudar un poquito a esos perretes que son más nerviosos cuando vamos a salir de casa, le damos... La L-teanina es totalmente natural, así que no hay problema en que nuestro compañero la tome. Y os aseguro que nos va a ayudar a relajarle un poquitito.